Hola mis chicas bellas, muy buenos días. Dirán que siempre me ven en la cocina, pero es donde más me la paso. Y bueno, pues nada mis chicas, ahorita me estoy poniendo a cocinar una morisqueta que quiero hacer con chile de chorizo o de longaniza. Y pues ya puse el arroz, mis chicas, miren. Bien, ya puse el arroz, puse dos tacitas y le agregué sal y le puse un poquito de mantequilla para que el arroz no se me pegue, salga bien bonito. Y luego la mantequilla le da un sabor bien rico al arroz. Hasta solito te lo puedes comer, me encanta. Y pues ahí ya se está cociendo. Por acá puse jitomatitos y dos chiles verdes porque me voy a hacer una salsita para el chorizo que voy a hacer. De aquí voy a sacar un poquito para hacerme yo mi salsita de chile y acá le voy a apartar a Chava para ponerle huevo. Es que él ahorita no puede comer arroz porque la doctora se lo quitó. Como ya les comenté, mis chicas, ahorita él solamente puede estar comiendo muy poquita sal y no panes, no sodas, nada de eso chicas. Ahorita lo quieren controlar por una semana porque se le subió un poquito el azúcar y también el colesterol. Así que pues lo tenemos que cuidar lo más que se pueda. Verdad mis chicas hermosas, tenemos que cuidar a Chava lo más que se pueda, que coma lo más sano, le digo toma mucha agua y también las bananas se las quitaron. Como pueden ver atrás él siempre no puede estar sin plátanos aquí en la casa y siempre compraba su ramito de plátanos pero pues ya la doctora le dijo que dejara los plátanos y que se cuidara por una semana para ver si se le puede bajar un poquito el azúcar. Y bueno pues nada, hay que cuidarlo mis chicas. Y bueno miren, pues ahí ya el chorizo ya va quedando doradito. Me gusta que quede pues doradito porque como es carne de puerco me gusta cocinarla bien. Bien, y como pueden ver aquí también ya están mis frijolitos así bien calduditos, bien ricos. Y también por aquí piqué un poquito de repollo ya que me gusta ponerle poquito repollo a la morisqueta y ponerle también un poquito de crema. Así que pues ya tengo el repollo listo y esto va a estar bien rápido chicas así que ahorita hago la mitad para mí y la mitad para chava. Y le pongo huevito al de chava. Así se lo va a comer chava con frijolitos y el chorizo con huevito. Y miren el chorizo lo que hace, hace un cochinero aquí en la estufa. Ay, a mi Sofía está malita de la patita chicas, la Sofía ya no camina bien. Ya se le descompusieron las patitas de atrás. Ya está malita. Ahorita le acabo de dar su baño, le lavé su camita. Y pues ya huele rico la Sofía. Y ya está. Y bueno mis chicas, pues ya le puse el huevito aquí a la longaniza. Le puse un poquito de sal y ya es todo. Y por aquí está lo que yo me aparté. Por aquí ya molí lo que viene siendo el jitomate y los dos chilitos. Y le puse un poquito de aja y sal. Nomás quiero el sabor del chorizo. Nomás quiero el saborcito del chorizo. Para que le vea sabor al arroz. Que por aquí ya se está cociendo más. Y pues aquí le voy a mover. Voy a dejar que hierva un poquito. Y es todo mis chicas. Una comidita bien rápida de hacer. Y bien sabrosa. Voy a dejar que hierva muy bien. Y aquí ya le voy a apagar porque esto ya está. Ahí tengo todavía salsita de la de molcajete que hice ayer. Y pues así se lo va a comer chava. En taquitos. A ver cómo se lo come. Mis chicas hermosas. Y les quería mostrar que yo aquí en mi cocina. Yo no tengo campana como pueden ver. Y eso es el problema. Que como no tengo campana. Todo, 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 todo mi apartamento. Todo se manteca. Todo agarra la grasita cuando estoy moliendo algo. Y tira el humo para arriba. Todo eso es grasa chicas. Que se va pegando en las paredes. Y también se pega en mis cosas de las uñas. Y así, ay no chicas, estoy enfadadísima, enfadadísima. Porque no se puede hacer nada. Así limpia y limpia. De todas formas cocino todos los días. Pero eso siempre queda bien mantecoso. Si tú agarras la pared. Puedes sentir que se siente como pegajoso. Así es una cosa que no soporto. Ya no aguanto, ya no aguanto estar aquí. Yo le digo a mi esposo. Ay no, ya me quiero ir de aquí. Pero pues vamos a esperar. Este año que entra. A ver que nos trae el nuevo año chicas. Y a ver si ya agarramos la casita. Pero bueno, pues sí. Pues sí mis chicas. Es que estoy muy enfadada. Y también otra de las cosas. Que a veces el vecinito de al lado. Cuando muele. Toda su cosa se viene para acá. Imagínense el olor que debo de soportar aquí. Cuando se viene todo lo del vecino para acá. Cuando le muele al molino. Allí en el zinc. Ay no. Es que. Es que aquí esos apartamentos como que están un poco raros chicas. Y pues sí. Estoy enfadada. Yo ya está enfadada Chava. Por el problema este. Del zinc. Y de. Del problema que todo se me manteca aquí. Ni modo de no cocinar. Sí abro las ventanas y todo. Pero pues. El vapor de las cosas que uno cocina. Cuando. Haces una sopa de arroz. Y le echas el caldito a la sopa de arroz. Brinca todo eso para arriba chicas. Y pues todo. Todo. Todo se embarra por todos lados. Chava tiene unas botellas por acá de vino. A ver. Déjenme ver si. Se las puedo mostrar. Miren. Ahí. Chava tiene esas botellitas de vino ahí. Y. Pues ya están llenas de grasa. Llenísimas de grasa. No sé dónde vamos a parar. Ay no. Pero bueno. Ya ni qué hablar ¿verdad? Aquí estamos. Hay que aguantar un poquito más. Y pues sí. Pues todas las cosas que quiero. Y que tengo. Y que quiero que no se me pongan feitas. Pues. Le pongo como un plástico. De esos de los que venden en. En las tiendas de comida. Que son para envolver. La comida. Plásticos. Que son para la cocina. Pues. A los pongo. Le pongo el plástico este. Y ya pues ya. Lo protege de que se va a llenar de manteca. Y pues nada mis chicas. Miren. Ya está. Mi. Ya está mi guisadito de chorizo. Para ponerle a la morisqueta. Ya quedó súper bien. Ya le voy a apagar. Y pues ahora sí. No más esperar. El arroz que esté. Y después me voy por la mamá. Y a la escuela. Y cuando venga. Pues a comer. Ya estoy. Ya quedó listo. Gracias a Dios. Por esos alimentos sagrados. Que nos dan. Y ahora estamos a llegar a la casita para comer. Ya se dieron cuenta que lo estaba grabando. Y bueno chicas. Pues ya llegamos aquí a la casita. Ya le voy a servir a Damaris. Quiere poquita. Y le voy a poner sus frijolitos. Chicas. Y pues este ya es mi plato. Aquí le voy a poner. El chilito. De chorizo. Así. Y yo ahorita le voy a poner cremita. Y le voy a poner repollo. Pues ya Damaris comiendo. Te gusta mi amor. ¿Verdad que sí? ¿Te encanta el arroz? Y bueno mis chicas. Pues así quedó mi platillo. Le puse cremita. Y le puse repollo. Y miren. Así está. Está. Sabrosísima. Esta morisqueta. Quedó genial. Pues provechito para los que me estén viendo. Y las veo más al rato. Mis chicas bellas. Chicas, siempre casi tenemos que comer solitas porque pues ya va a salir un poquito tarde. Y la verdad que yo ahorita como que traía un malestar en el estómago por comer un poquito tarde. Pero pues ya, gracias a Dios estamos comiendo. Y también pues para comer solita como que no. Digo, mejor espero a mi hija y ya como con ella. Ya echaba un ratito que coma él. Did you like it? Yeah. She was asleep in the car. So, I'd say it's... No, no, no. No. No, no, no. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que no coma arroz en la noche, que mejor me coma una banana con vaso de leche. ¿Por qué? Porque es más saludable para mí y para mi bebé. Para que aprendas cómo tomar leche porque no te gusta. ¿Y para que aprendas a ver cómo tomar leche? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? 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 Para que aprendas a tomar leche porque no me gusta tomar leche. Y no me gusta. Me gusta solamente en chocomil o en cereal. Pero así, no. Solita no. Pero pues bueno, ya como quiera. Ya cenamos. Gracias. Adiós